Tú ya me quieres Haciendo lo imposible para no vernos Tú me deseas y yo te deseo Mi cuerpo cansado está de tu cuerpo Y mis manos hartas buscan otro pecho Tus labios sedientos buscan otros besos Pero qué nos está pasando compañera de mi vida Con las veces que dijimos que esto no nos pasaría Pero qué nos está pasando si a tu lado yo encontraba Todo aquello que en la vida un hombre necesitaba Tú ya recuerdas, ni yo ya recuerdo Aquellos paseos y aquel frío viento Que nos parecía el calor de un fuego Y el oscuro invierno un verano intenso Ni tú te arrepientes, ni yo me arrepiento De habernos amado como lo hemos hecho De haber aprendido que el amor eterno Solo se consigue si baja del cielo Pero qué nos está pasando Pero qué nos está pasando compañera de mi vida Con las veces que dijimos que esto no nos pasaría Pero qué nos está pasando Pero qué nos está pasando compañera de mi vida Con las veces que dijimos que esto no nos pasaría Con las veces que dijimos que esto no nos pasaría Pero qué nos está pasando si a tu lado yo encontraba Todo aquello que en la vida un hombre necesitaba Pero qué nos está pasando compañera de mi vida Con las veces que dijimos que esto no nos pasaría Gracias.